Música Hey hola muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Estamos muy inesperados y venga vamos a comenzar una nueva partida para el canal Y bueno chicos ya sabéis que en verano empezará ese tornado con suscriptores grabados Avisados por twitter vale, por twitter, facebook, instagram, por todos lados Así que no olvides seguirme en mis redes sociales que la tenéis toda en la descripción tío Si es que yo no sé por qué no me seguí Que pesado, toma que te he matado Vale ya empezamos pegando voces Venga vamos a entrar otra vez a la partida Así que chicos eso que me sigáis por las redes sociales y me agreguéis sobre todo a la Wii U para poder unir igualmente Vale me han intentado trolear Eh 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 ¿Dónde vas? Me ha matado, me ha matado Lo confirmo que me ha matado, me ha matado Así que venga vamos a esperar A ver si me hago pronto los fondos Y por cierto quiero grabar en 2.0 Pero a ver si me he digno hacerlo tío Porque siempre lo digo y nunca lo hago Eh joder tío La había visto pero en plan me he ido a matar a una No sé por qué Mira acabamos ganando por ahora Bueno por lo menos vamos haciendo el intento de ganar Por lo menos Vamos a ver que pesada En serio lo estaba intentando disparar en super calamar Muy bien, muy bien, muy bien Venga vamos Está por aquí, si es que está por aquí Está por aquí vamos Que es que se nota que está por aquí Venga vamos a lanzar cositas Venga vamos a pintar esto que te he visto No, pero vamos a ver Ella también tenía que morir No Joder siempre muero yo Venga vamos a lanzar bombitas Y venga me voy a pintar esto Venga tío No me va a dejar pintar nada Vale, sí Venga perfecto Pues venga vamos a pintar esto Venga voy a pintar por aquí Y tío venga que podemos ganar tío Venga que no pasa nada tío Que podemos, que podemos Yo sí que podemos Venga ha muerto Me han matado a mí también tío Pues nada Me han matado a mí también No sé cómo Pero me han matado a mí también Venga que podemos Venga tío que pesada Tío no me puedo creer que nos van a O sea nos vayan a ganar en el último segundo macho No me lo puedo creer eh De verdad Venga Vamos por aquí Tío ¿Dónde están los rosas? Entonces Venga hombre Muérete ya Joder Puta pesada Venga por nada Vamos a ver cómo lo hacemos En 10 segundos para ganar Venga hombre Estamos por culo Ya uno No te vengas a mí Me hagas ruinis Tío no Hemos perdido Claramente tío Hemos perdido Madre mía Es que Dios Mejor me voy a callar Y encima yo quedo último Vale muy bien José Muy bien Quedando último Vamos Venga mira ya tengo dos nuevos potenciadores Vale venga Vamos a echar otra partida Pero madre mía En serio es que perdemos por tontería Bueno chicos que no he puesto el reto de like Así que venga chicos Vamos a intentar Llegar a los 20 Si a los 20 likes Yo creo que podéis Yo creo no Es que podéis Cuando queréis podéis Y hoy que rápido estáis yendo la sala últimamente Y hoy me disponía a grabar en 2.0 Por eso tenía este marco Pero mirad Mirad cuando Oh no hostia Pero bueno venga Me sale algún momento Vale aquí tenéis lo que pasa Cuando Cuando intento poner la webcam Vale se me quedan rojos Y no sé por qué No sé por qué Pero bueno Porque O sea le he cambiado de sitio y tal Pero nada Sigue igual Así que que más da Ya la dejamos así Ya la intentaré solucionar pronto Ole que me ha tocado mi color favorito Eh que se cae el micro No mierda que no podía salir la captura Joder Pa' que enseño nada Venga ya está O así se va a quedar la captura Venga vamos a intentar pintar Tío Tengo la tele 2 Muy doblada tío Molesta pa' jugar un taco Venga Saltamos Venga que podemos Con todo Que podemos Vamos con este color Si no ganamos Es para matarnos Vale Están intentando aquí Llegar Este gracioso Venga lo he matado en el aire Hay que ser un poquito Pargueliki Vale me veo No mierda Me caigo Es que eso es un normalito Por dios Venga voy a pintar por aquí Que esto nadie lo ha pintado Ni lo van a pintar Por lo que veo Así luego perdemos Pues normal que perdamos Venga Voy a acertar aquí Esto nunca lo había acertado yo De verdad Lo prometo Que esto nunca lo había hecho No Uy Casi me caigo Vale mierda Y le pongo una bomba Uy lo llego a matar Y vamos flipo Si en serio No van ganando Es que no vamos a ganar Ni una partida En serio Es que para matarnos De verdad Y encima ya no han llegado A nuestra lista LOL ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado una cosa Súper extraña ¿No? Venga Me cago en tu No lo quiero decir Porque lo que me dice Jorge dice muchas palabrotas Pero es que son musos normales El león este de los cojones No sé que nada Pero vamos Como se ha suscriptado Vamos Se ha suscriptado Y todo No creo que se ha suscriptado Vale Vamos a pintar por aquí Por lo que sea Tío Me cago en tu Muérete ya Uy Mira que lo he matado Me cago en Vamos Es que Uy De verdad Muérete Se acabó Ya me voy a poner en serio Que me vas a matar A mi Crack Venga Toma por culo Vale Se ha sonado un grito nena Por Dios Me cago en De verdad Que pena Que pena Que no lo estoy viendo Que pena De verdad Venga Me voy a comer Torchirri Sobre todo tú Que me matas Que tema No ¿Dónde está? Cabrona Mi padre llamándome Por teléfono No se entera Que no se lo puedo coger Mientras hago Venga Vamos por aquí Pero vamos Que ya sepa lo que es Venga Venga Muerto Venga 10 9 3 2 1 Ya Hemos perdido Un aplauso Para los Los tontos Que somos De verdad Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Sé que ha sido cortito Pero me están llamando Por teléfono Entonces tengo que cogerlo Así que espero que os haya gustado Muchísimo Dale like Comentarios favoritos Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau 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 Y ¡Suscríbete al canal!